Cansada estoy de sufrir Porque me niegas tu amor La soledad en que vivo Hermana es de mi dolor Desde que te fuiste tú La dicha se me escapó No tengo noches de luna Ya no veo salir el sol Si una vez yo te engañé A mí debes perdonarte Pues si yo quiero la vida Es nomás para adorarte Y para decirte que tú Eres amor de mi amor Eres luna de mis noches Eres de mi cielo y sol Si una vez yo te engañé A mí debes perdonarte A mí debes perdonarme A mí debes perdonarme Pues si yo quiero la vida A mí debes perdonarme Y para decirte que tú Eres amor de mi amor Eres luna de mis noches Eres luna de mis noches Y eres de mi cielo y sol Eres luna de mis noches Gracias.